La motivación es como una montaña rusa que tiene sus picos, en donde nos sentimos que somos capaces de alcanzar lo que queramos, pero también tiene sus puntos más bajos, en los que nos desinflamos y creemos que debemos abandonar ese sueño por el que tanto hemos trabajado, porque simplemente no parece para nosotros. Cuando estamos así, nos cuesta ver lo positivo, lo alegre, lo que nos hace sentirnos motivados de nuevo. Pero siempre hay una manera de despertar a la motivación y en este caso te voy a enseñar que con actividades muy sencillas puedes mantener tu motivación elevada día a día. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Estefania Gil, escritora del género romántico y varios de sus subgéneros desde 2011. Es tu primera vez por aquí, te invito a suscribirte, a activar la campana de notificaciones, porque así te podrás enterar cada vez que haya un video nuevo, con tips de escritura y organización que pueden ser muy productivos para ti y tu carrera literaria. Recientemente leí un libro que se llama The Motivation Switch, escrito por AJ Winter, Y me pareció genial compartir contigo los 20 puntos más importantes de los 77 que se presentan en el libro para mantener la motivación alta día a día. Te recomiendo su lectura, aunque tiene un punto en contra que es que está en inglés y que si no estás familiarizado con el idioma, pues puede costar un poco más su lectura. No es un imposible porque recuerda que hoy en día hay muy buenas aplicaciones de traducción para tu móvil que te pueden ayudar con la lectura del libro. Te lo recomiendo 100%, es un libro excelente y súper motivador, que es lo que estamos buscando en este video. Este es un libro que presenta varias actividades para sentirte motivado, evitar la procrastinación, esa palabra me cuesta muchísimo, y alcanzar tus metas con éxito día a día. Tiene un lenguaje sencillo, así que si he estado pensando en iniciarte en la lectura de un libro en inglés, que sé que muchos se los plantean este año, pues me parece que este libro es una buena elección de iniciación. Nada es imposible, las aplicaciones de traducción de idiomas que tenemos disponibles hoy en día para el móvil o para la computadora, nos pueden ayudar mucho en la traducción de aquellas palabras que no seamos capaces de entender. Rápidamente. Abajo en la caja de descripción te dejo el enlace al libro directamente en Amazon. Todos sabemos exactamente cómo se siente estar motivados. Esa ansiedad y la alegría que teníamos cuando éramos niños y despertábamos en la mañana de nuestro cumpleaños, sabiendo que íbamos a tener un gran día, o la emoción de asistir a la fiesta de fin de año de colegio, o a una cita, o en la mañana de Navidad. Un nuevo trabajo. La motivación es un estado en el que tenemos un alto nivel de energía y positivismo que nos hace disfrutar de la vida y nos anima a completar lo que tenemos que hacer. Las personas que están motivadas siempre son más exitosas, siempre. Pero como lo mencioné al principio del video, no siempre tenemos esos niveles de motivación tan maravillosos y tan altos como quisiéramos. Si no se cultiva, no es duradera. Puede aparecer y desaparecer tan pronto como apareció, o a las dos horas, o a los días. La motivación hay que cultivarla. A todos nos ha pasado que cuando empezamos una nueva actividad nos sentimos súper motivados a seguir. Pero después de un par de horas, o quizás unos días, la motivación va decayendo. Y eso nos hace salirnos de nuestra línea de meta. Y empezamos a procrastinar y a ver otras cosas para hacer, porque sentimos que la tarea que estamos realizando ya se convierte en algo monótono e incluso aburrido. Es como cuando empezamos una dieta o una rutina nueva de ejercicios. Si no vemos resultados pronto, la motivación va a empezar a esfumarse. Y en menos de lo que pensamos, abandonaremos la actividad y no alcanzaremos nuestra meta. A mí me ocurría con muchas cosas. Paciencia no es un pozo inagotable. De hecho, creo que ni siquiera la tengo. El caso es que antes necesitaba ver las cosas terminadas muy pronto, porque si no me aburría y dejaba a un lado la actividad que estaba haciendo. Gracias al libro de AJ me demostré que hay muchísimos métodos para poder alcanzar esa constancia en la motivación día tras día. Tal como la menciona la autora en su libro, es verdad que la motivación no dura mucho tiempo, pero tampoco es muy duradera una ducha o una comida. Es por eso que hacemos esas cosas todos los días, tal como comer, bañarse y otras actividades esenciales del día a día. La motivación necesita ser practicada con naturalidad. Trata de hacer esto parte de tu rutina diaria y verás como todo a tu alrededor empieza a cambiar. A continuación te presento los 20 puntos que practico para sentirme motivada de los 77 que AJ menciona en su libro. Número 1. Ten un tablero de visión. En inglés se le llama Vision Board. La forma más fácil para sentirte motivado es viendo lo que deseas. En vez de imaginarlo, busca una imagen, recórtala, pégala sobre un papel o una cartulina que te guste, incluso sobre la pared. No tienes por qué adornar. Solo busca la fuente de tu deseo y colócala frente a ti. Que se vea, que esté a la vista para que tú la puedas ver día tras día. Punto número 2. Usa las visualizaciones mentales. Crea películas en tu mente sobre las cosas que deseas, sobre lo que te gustaría tener o sobre lo que te gustaría que pasara. Si quieres tener mucho dinero, imagina que vas todos los días al banco a hacer un ingreso de una cantidad considerable de dinero. Imagina, visualiza que ese dinero está ingresando directamente en tu cuenta bancaria. Visualiza los números de tu cuenta bancaria en el papel del ingreso. Siente que tienes el dinero en la cuenta bancaria. Visualiza como si estuvieses entrando online a tu cuenta que está esa cantidad de dinero que tú acabas de ingresar. Es como la constancia de la transacción que acabas de hacer. Siéntelo como algo real. Y pasa lo mismo si quieres un coche nuevo. Imagina que entras al concesionario, que ves el coche, que te enamoras del coche, que lo sientes, que lo tocas, que te subes, que lo conduces, que lo pruebas, que lo pagas, que cierras el trato de mano con el vendedor que te está haciendo la transacción. Que sales finalmente del concesionario con tu coche, conduciendo tu propio coche, sonríe y siéntate feliz. Esa es una manera muy positiva de visualizar las cosas que uno desea. Crea una película en tu cabeza de lo que te gustaría tener o de lo que te gustaría que pasara. No importa, por muy ridícula que te parezca la situación, créala en tu mente y pronto la verás materializada. Punto número 3. Ten paciencia, porque a veces el tiempo en el que tú quieres ver las cosas realizadas no es el tiempo perfecto para el universo. Todo tiene una razón de ser y a veces ese tiempo y esa razón de ser no va a acorde con nuestros tiempos y con nuestras razones para ser. Pero no te rindas en el proceso porque todo toma su tiempo y todo tarde o temprano termina llegando. Punto número 4. Ten una rutina de las mañanas. Esta es una de las cosas que más me ha costado porque yo no soy persona de las mañanas, ya lo he dicho en otros videos, yo soy nocturna. Sin embargo, he decidido no rendirme en el proceso porque creo que es importante experimentar y saber qué nos puede funcionar más o qué no nos puede funcionar. Aquí lo importante es que crees una rutina de las mañanas que se adapte a ti y a tu estilo de vida y que te permita mantener el buen humor. Punto número 5. Escribe en un diario afirmaciones positivas. A veces nos enfrascamos en ver lo mal que nos están saliendo las cosas en vez de ver lo positivo dentro de lo negativo, que es como deberíamos pensar diariamente. Siempre vamos detrás de lo malo que nos ocurre, de lo mal que nos sale todo, de lo mal que le estamos pasando, de lo mal que nos está yendo. Eso nos baja la motivación. Dale una vuelta a las cosas y trata de observar el vaso siempre medio lleno en vez de medio vacío. Rodeate de frases motivadoras, frases positivas y observa siempre alrededor porque estoy segura que vas a encontrar siempre cosas positivas para observar. Punto número 6. Es difícil alcanzar algo que no sabemos exactamente qué es. En el momento en el que vayas a establecerte una meta, establece una meta clara y precisa de lo que quieres. Cuando tenemos metas vagas porque no nos decidimos por lo que realmente queremos, no podemos pretender tener una meta clara y saber hacia dónde vamos. Punto número 7. Y este tiene relación con el de las frases positivas. Cambia la manera en la que te hablas a ti mismo. Pon atención en la manera en cómo te hablas porque estoy segura que no lo has hecho hasta el momento. Párate en el espejo y observa día a día cómo te hablas. ¿Qué te dices? ¿Qué frases usas para hablar contigo mismo? Si te paras todos los días frente al espejo y te machacas con cosas como Estoy gordo o gorda. Estoy horrible. No me veo bien. Esta ropa me sienta fatal. En vez de decirte que estás horrible, sonríete en el espejo. Siéntete feliz y agradecido de estar vivo. Amate. En vez de decir que eres un flojo que no cumples con tus metas, cámbialo y di que eres una persona súper efectiva que siempre cumple con sus metas. Número 8. Los ejercicios. Y aquí volvemos a un tema que les he venido hablando en los últimos videos. Un tema del que yo no soy muy amiga. Ya muchos saben que hacer ejercicios no es mi pasión. Pero es necesario. El ejercicio físico es sano y nos regala una dosis alta de motivación diaria. Número 9. Que tu lista de actividades pendientes sea manejada por pequeñas tareas. Ya de esto conversamos en un video anterior que se los puedo dejar por aquí arriba para que lo vean, si están interesados, en cómo romper en pequeñas actividades tu lista de actividades pendientes del día. Te pongo un ejemplo sencillo. Yo como escritora necesito escribir 5.000 palabras diarias. Esa es mi meta del día. Mi actividad pendiente es esa, pero yo la voy a romper en 5 partes que me permitan alcanzar pequeñas metas de mil palabras para que me ayuden a sentirme motivada durante el día cada vez que cumpla con una de ellas. Número 10. Ayuda a los otros. Esto es súper sencillo. Si tienes la forma de ayudar a otros con tu conocimiento, ¿por qué no hacerlo? Número 11. Sea agradecido. Practica la gratitud. Yo me propuse como meta este año escribir en un diario día a día algo por lo cual me siento agradecida. Número 12. Usa un medidor de tiempo para cumplir con las pequeñas tareas que te propongas día a día. ¿Recuerdas que te mencioné en un video anterior la técnica Pomodoro? Pues eso. Dedica un tiempo específico a cada actividad y ayuda a medir ese tiempo con un cronómetro, un temporizador o cualquier aplicación para el móvil que te ayude con esta tarea. Número 13. Cambia la forma en la que luces. Si quieres sentirte motivado tienes que verte bien y esto no tiene nada que ver con el peso. Estamos hablando de tu presencia, de lo que proyectas. Si estás arreglado y bien presentado vas a tener seguridad en ti mismo. Eso te hará sentirte motivado. Número 14. Invierte en tus intereses. Invirtiendo en las pequeñas cosas que te interesan te demuestras lo importante que eres para ti mismo. No solo se trata de dinero, también de tiempo. Invierte tiempo en las cosas que te fascinan porque eso te renueva y te ayudará a sentirte motivado. Número 15. Premiate. Tal cual como lo estás escuchando. Premiate. El trabajo duro alcanzado merece una recompensa. Así mismo como lo estás escuchando. Así que por cada logro que tengas date una merecida recompensa. No tiene que ser costosa. Puede ser desde un sticker hasta un viaje. Todo va a ser dependiendo de lo que tú puedas permitirte. Número 16. Aliméntate de la manera correcta. Ya lo sé. Haz ejercicio. Aliméntate. Parece una dieta pero no lo es. Come limpio. Deja la comida procesada a un lado. Intenta comer de la manera más natural que te sea posible. Te beneficiarán la salud dándote mayor energía y claridad y además ahorrarás dinero. Número 17. Aléjate de los vampiros emocionales. Así mismo como lo estás escuchando. Hay gente, en ocasiones familiares y amigos, gente a la que queremos mucho, que solo ven las cosas negativas y problemas a su alrededor. Son de esas personas que no encuentran paz consigo mismos si no están sumergidos en un problema. Del cual necesitan salir para meterse en otro. Aléjate de esa gente. Así sea tu familia. Necesitas tener alrededor gente que te apoye. Esté en sintonía contigo. Número 18. Tómete un elefante mordisco a mordisco. ¡Ja! Esto no lo habías escuchado antes, ¿verdad? Pues bueno, esto va un poco con la lista de las actividades pendientes y cómo debemos romper cada una de esas actividades pendientes en pequeñas tareas. Pero en este caso, lo de comerse el elefante mordisco a mordisco va más a los proyectos, a los grandes proyectos, a las grandes metas. Te voy a hablar de esto en un video que haré en las próximas semanas. Me voy a extender más en el tema y les voy a explicar cómo es que se come un elefante mordisco a mordisco. Pero te voy a poner ahora un ejemplo muy rápido para que puedas irlo entendiendo. Una de mis grandes metas este año es aumentar mis ganancias. Para ello necesito vender más y para esto necesito escribir más. Entonces, mi meta de escritura son ocho libros para este año y cada libro requiere de tareas pequeñas para poder concretar. ¿Ya ves? Voy rompiendo un gran proyecto en pequeñas tareas. Número 19. Deja de compararte con los demás. No eres igual a los demás. Tu carrera literaria no es igual a los demás. Tu carrera de emprendedor no es igual a la de los demás. No te compares con los otros. Esto es algo en lo que siempre caemos todos y es un grave error. Especialmente en el medio literario cuando estamos siempre observando cuánto vende el de al lado, en cuál posición tiene sus libros en la otra persona. Y escriben o no escriben muchas novelas al año. Deja de ver la casa del vecino. Concéntrate en tu casa. Probablemente tu vecino no se preocupa en nadie más sino en él. Y es por ello que puede escribir mucho durante el año y es por ello que está en las posiciones en las que está y es por ello que vende como vende. Enfócate en ti, en nadie más. Ojo, esto no quiere decir que no puedas tener a una persona que te inspire. Al contrario, deberías tenerla. Sea uno o sean varios. La cosa es que no te compares con nadie. Solo concéntrate en ti. Y finalmente llegamos a la número 20. Hoy no quiere decir para siempre. Este es un punto súper importante. Si hoy tuviste un mal día, mañana no tiene por qué serlo. Nada es perfecto en la vida y por mucho que cultives tu motivación, siempre hay agentes externos que intentarán bajarla. Lo importante es que no te desanimes. Mañana será mejor. Ninguna mala situación es eterna. Recuerda siempre que en el futuro todo mejorará, sobre todo si trabajas duro por lo que sueñas. Y si me toca dejarte un bono de todos los consejos que deja AJ en su libro, sería tómate un descanso. Ese sería el punto número 21. No olvides los descansos. Los descansos estimulan la mente y activan tu motivación para seguir adelante. Gracias por acompañarme en el video de hoy. Deja tus comentarios que estaré feliz de responderte. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y compártelo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!